En un lugar oscuro, habían seis chicas escondiéndose de algo, no se sabe de qué, en ese lugar las ventanas y puertas estaban selladas, y el cuerno de la poni púrpura llamada Willy, brilla intensamente para dar luz. Las seis estaban asustadas y a la vez, estaban escondidas de un monstruo que causó una enfermedad mortal, se escuchaban los cascos de unos ponis caminando. Las seis tenían miedo, la Pegaso Celeste abrazó a Fluttersy, ya que era su único consuelo. Applejack miraba un poco a Willy, quizás sospechando de algo. En ese cuarto, los colores estaban distorsionados, y había un líquido en las paredes. Pinkie Pie temblando vio como Willy las miraba. Nadie habló, todas estaban calladas. Rainbow Dash empezó a temblar, ¿qué más da? Willy miró a Dash y le dijo, por favor, Dash, esa tos es lo único que nos puede avisar, tranquila. Cuando Willy dijo eso a Pegaso, se puso los cascos en el rostro y dijo, no hay nada que se pueda hacer. Quizás eso sea cierto, ya que la princesa no puede curar esa enfermedad, no se podía hacer nada. El cuarto olía a Bonnie muerto. Pinkie Pie quiso hablar, pero, las palabras no salieron de su boca, suspiró un poco y dijo, no sé qué pasas y ustedes mueren y no las recuerdo. Applejack gloriando un poco abrazó a Pinkie Pie, le empezó a sobrar la melena, y le dijo, todo estará bien Pinkie. Rarity estaba sentada en el suelo, un poco confundida, de pronto, se oye una tos de esas seis ponies. Willy dijo, oí una tos, ¿quién fue? Las cinco se quedaron calladas, y se empezó a oír otra veces a dos. Willy vio a las cinco, y temblando dijo, FF Fluttershy, eres, tú, Fluttershy dijo, MM me voy a sacrificar, ¿están de acuerdo? Applejack dijo, sí, Fluttershy, tú siempre has sido fuerte. Las cuatro ascendieron con la cabeza diciendo sí. Rainbow Dash río un paso a donde estaba Fluttershy, y la pegó contra la pared. FLFL Fluttershy, perdóname por lo que voy a hacer, dijo Rainbow Dash, llorando. No te preocupes, tú eres mi amiga y siempre te voy a perdonar por tus errores, dijo Fluttershy. Rainbow Dash le dio un gran abrazo a Fluttershy, y antes de que la empezara a golpear, Willy dijo, no deberíamos ver esto. La luz del cuerno de Dujir se fue apagando, hasta que el cuarto se puso completamente negro. Rainbow Dash empezó a patear y a golpear a Fluttershy lo más fuerte que podía, en la oscuridad se escuchaban las patadas y golpes, las cuatro se abrazaban mientras escuchaban los golpes. Después se escuchó algo crujir, y Fluttershy había caído al suelo. Fluttershy empieza a agonizar, y Rainbow Dash empieza otra vez a patear y a golpear a Fluttershy, como si no tuviera piedad. Después de unas horas, el cuerno de Dujir empieza a brillar otra vez, estaba ahí la ponía varilla en el suelo, su piel amarilla llena de sangre, Rainbow Dash empezó a llorar en silencio, las demás consolaron a Rainbow Dash, y esta entre sus uros dijo, Fluttershy, te prometo que cuidaré a tus animales, lo prometo.